bienvenido a todos está un buen día en los ángeles california esta es una lección para el nivel base en español esta es una clase en secundaria de dorsey de los ángeles california hoy ahora vamos a aprender sobre los días de la semana ok por ejemplo el primer día de la semana es domingo 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 escribe a d o m i n g o domingo ok vamos a escribir todos todas no no todos los días de la semana vámonos en inglés mande mande en inglés en español mande es lunes lunes y como escribes lunes l u n e s exactamente excelente lunes all right está bien tuesday tuesday es en inglés pero en español tuesday es martes 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 como escribes martes m a r t e s juntos la clase ok juntos repíteme martes otra vez martes excelente continuamos ok wednesday or wednes day wednesday 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 en inglés pero en español wednesday es miércoles miércoles como escribes miércoles miércoles m i e e r c o l e s perfecto excelente miércoles clase repíteme miércoles otra vez miércoles excelente excelente thursday thursday en inglés thursday en español es jueves jueves como escribes jueves en español j s j en español es jota juta juta jota u e r c perfecto jueves Jueves, jueves es Thursday, Thursday es jueves, clase juntos, repíteme, jueves, otra vez, jueves, excelente, ok, Friday, Friday en español es viernes, viernes, como escribes viernes en español? V-I-E-R-N-E-S Perfecto, viernes, viernes, clase, repíteme, viernes, otra vez, viernes, perfecto, ok. El último día de la semana es sábado, Saturday, Saturday en español es sábado, sábado, ¿cómo escribe sábado? S-A-B-A-D-O Excelente, S-A-B-A-D-O, sábado, clase, repíteme, sábado, otra vez, sábado, ok. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, todos los días de la semana, ok. The days of the week also correspond to planets or celestial bodies. Por ejemplo, domingo and el sol, the sun. Lunes, lunes, the moon, martes, el planeta se llama Mars, miércoles, Mercury, jueves, Jupiter, viernes, viernes y sábado, Saturn. Terminamos esta lección sobre los días de la semana. Gracias y nos vemos pronto. Adiós.